lo sé lo sé ha pasado muchísimo tiempo como estáis pero vengo con muchas ganas muchos proyectos y este en concreto que es esta lámpara origami de papel dremel me ha retado y me ha dicho albert que puedes hacer para tu comunidad un proyecto bonito que pueda hacer cualquiera que puedas utilizar nuestra máquina más potente a cable que es la 4250 donde vamos a cortar vamos a lijar vamos a fresar vamos a hacer un montón de cosas y veréis cómo es súper fácil antes de seguir os voy a dejar una lista de los materiales que he usado por aquí o por aquí para que podáis hacer una captura de pantalla y os sea más fácil llevar a cabo el proyecto lo primero que vamos a necesitar es una rama yo recomiendo que vayáis al campo y cojáis la que más seca esté porque va a ser mucho más fácil manipularla y bueno pues tener en cuenta las dimensiones en mi caso la quería hacer de sobremesa para escritorio para mesita de noche o para un mueble una consola en una entrada y la quería de un tamaño reducido contenido con unos 40 50 centímetros no más lo primero que vamos a hacer es utilizar el disco de corte para cortar lo que es el largo y todas esas ramitas que no queremos aprovechar y dejarlo lo más corto posible para así evitar luego tener que lijar de más vamos a utilizar el accesorio de lijado para dejar toda la superficie pero si os gusta más rústico podéis dejar toda la corteza en ambos casos vamos a utilizar un multi tratamiento anti carcoma termitas y demás ahora vamos a hacer un surco a lo largo de toda la rama utilizando la fresa de punta redonda y tener en cuenta si el cable que vais a usar es muy grueso muy profundo pues darle esa forma un poquito a ojo para que os quepa perfectamente así conseguiremos que el cable no se vea os voy a contar un truco yo recomiendo que utilicéis algún retal de la rama que habéis cortado para practicar de esta manera vais a ir cogiendo el pulso y apoyaros siempre en una superficie que esté fija yo he utilizado led de alambre o ludeadas tenéis la opción a batería o de enchufe yo he optado por batería porque me apetecía guardarlo en la parte de la maceta y cubrirlo con piedras además si escogéis la opción de enchufe podéis hacer un agujero perforar con el accesorio taladro en la parte baja de la maceta en el costado y así lo dejaréis bastante oculto otra tercera opción son este tipo de luces que llamarán también a batería y no llevan cable alguno y lo ponéis arriba pero cada vez que tengáis que cargarlo me parece un más rollo tener que estar tocando la parte de arriba con las hojas y el papel eso ya valorar y elegir la que más os guste ahora vamos a pegar bueno si elegís la tercera opción no hace falta que hagáis este paso vamos a pegar lo que es el cable en el surco de la rama vamos a utilizar o bien adhesivo de contacto o por ejemplo silicona adhesiva vamos a coger un alambre y lo vamos a enrollar alrededor de la rama vamos a crear una pequeña cama sobre la que apoyaremos las primeras hojas vamos a utilizar papel de seda y un tamaño de línea 4 para crear las hojas vamos a enrollar lo que son las esquinas hacia adentro dando forma y vamos a crear un pequeñito agujerito con el cable del led de alambre y vamos a pasar todo el cable por cada hoja vamos a ir acomodando y dando forma a lo que es la primera parte de la flor os recomiendo que al menos pongáis entre 6 u 8 hojas hay lo que sí no hace falta que el agujero sea en el centro de cada hoja el que sean un poco irregulares le va a crear una forma un poquito más orgánica y natural una vez hemos puesto las primeras 6 u 8 capas vamos a enrollar el resto del alambre de led alrededor creando como un círculo y lo siguiente que vamos a hacer es añadir otras 6 más o menos hojas estas ya un poquito más pequeñas a medida que vayáis poniendo las de arriba hacerlas más pequeñas y por último lo que haremos será añadir una goma elástica en la parte de arriba de la rama para que haga presión y evitar que las hojas puedan subir hacia arriba un poquito de agua hablo mucho y ya está qué os parece os gusta contadme en comentarios a mí la verdad es que la atmósfera que genera es súper chula y se me está ocurriendo que podéis utilizar si os gustan los colores una tira también por ejemplo rgb y con el mando ir cambiando pues azul verde pensando dónde va a ir ubicada bueno pues es otra opción os voy a dejar los enlaces de las luces que he ido comentando para que os sea más fácil y sobra decir si tenéis alguna duda escribidme tanto aquí como en insta como en tiktok en pinteres donde queráis me podéis localizar escribidme y yo el mismo día si no es el mismo día al día siguiente os contesto encantado y nos vemos pronto que tengo más proyectos chao pero llevo que mi hija me la pedió para casa